buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila hoy del top 10 al top 6 de películas de posesiones las películas de terror de posesiones obtienen gran parte de su poder al obligarnos a enfrentar lo que sería perder el control por completo y no puedes detener esta fuerza que viene a por ti lo mejor que puedes es esperar a que alguien te sale antes de que sea demasiado tarde muchos de los ejemplos que estamos cubriendo aquí se enfocan en un solo individuo que está siendo poseído sin embargo algunos casos decenas o incluso cientos de personas están siendo absorbidas por un colectivo voraz y asesino eso es una raza de caos que a menudo pone en riesgo a toda la humanidad esto del terror es muy subjetivo tanto por la lista como por la posición incluso por la falta de algunas películas el horror y el miedo depende mucho de cada persona y no todos nos afecta igual ahora echemos un vistazo más de cerca a las cualidades compartidas y a la gran versatilidad de las películas de terror sobre la posesión y 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 aparentemente el sacerdote quiere que investiguen un cilindro misterioso que contiene un líquido verde brillante ubicado en el sótano de un antiguo monasterio de los ángeles mientras buscan una respuesta a medida que descubren más y más sobre el bote a través de textos religiosos escritos sobre él descubren que el líquido posiblemente podría ser malvado en su forma más pura en su recarnación de satanás y de alguna manera logra escapar del cilindro a partir de ahí el líquido infecta lentamente a los estudiantes uno por uno convirtiéndolos en seres poseídos y eso no es todo ya que las personas sin hogar igualmente poseídas lideradas por Alice Cooper se están reuniendo fuera de la iglesia y matarán a cualquiera que intente escapar en el top 7 hablamos de ruega por nosotros del año 2021 ruega por nosotros está basada en la novela es right de James Herbert la película es el debut como director del guionista Evan Spiriotopoulos y está producida por Sam Raimi y Robert Tupper en muchos sentidos desde la forma en que se presentan los sustos de la película algunos de los cuales funcionan bien para ser justos hasta la forma en que se desarrolla la historia hasta el exagerado final que muestra están muy bien la película comienza en 1845 vemos a través de los ojos de una mujer mientras la gente la cuchilla y la ataca ella acaba quemada y colgada de un árbol ya en un Boston actual Massachusetts Gary Fenn un periodista que hay donde es gracia que busca su gran oportunidad sigue la historia de un granjero en el pequeño pueblo de Banfield quien dice que sus vacas están siendo mutiladas Fenn pronto se da cuenta de que no hay historia ya que el hijo adolescente del granjero probablemente está detrás de esta gran broma Fenn está a punto de irse cuando escucha un susurro y ve algo brillando debajo de un árbol cercano encuentra una muñeca de porcelana enterrada en la base del árbol envuelta en cadenas con la fecha imposible de 31 de febrero de 1945 a partir de aquí el periodista descubre una serie de aparentes milagros llevados a cabo por Alice una joven con discapacidad auditiva que supuestamente tiene una visita de la Virgen María después de investigar los acontecimientos con el afán de noticias con las que relanzar su carrera descubre que el pueblo de Nueva Inglaterra esconde algo muy oscuro y comienzan a ocurrir todo tipo de cosas extrañas que esconden una cara mucho más oscura de lo que él cree En el top 6 hablaremos de El último exorcismo del año 2010 Parte de la locura por el metraje encontrado que siguió a El proyecto de la bruja de Blair tenemos El último exorcismo una película dirigida por Daniel Stamm que utilizó su estilo documental de metraje encontrado como un efecto impresionante con una producción hecha por Eli Roth y como algunas películas en esta lista juega con la posibilidad de que su víctima simplemente esté perturbada en lugar de poseída El último exorcismo es una película ambientada en Baton Rouge, Louisiana un equipo de filmación sigue al pastor Cotton Marcus mientras trata de exponer los exorcismos como estafas El sacerdote que ha perdido la fe se gana la vida realizando falsos exorcismos a enfermos mentales Cotton creció en una familia de pastores que realizaron exorcismos durante generaciones por lo que tienen experiencia de primera mano con la práctica La cosa es que el pastor Cotton Marcus recibe una carta por correo de un granjero llamado Luis Switzer En la carta, Luis se queja de que sus animales están siendo sacrificados y solicita ayuda cree que este sería un escenario perfecto para que lo grabe el equipo de filmación para demostrar que los exorcismos no son reales y solo están en la mente de las personas Esto lo lleva a una niña llamada Nell, que afirma estar habitada por una entidad demoníaca llamada Avalam Es una sorpresa inteligente que trata cuestiones de fe y creencias además de ofrecer algunas escenas intensas y aterradoras La posesión es una idea espeluznante que encaja perfectamente en el género de terror Creo que la idea de que la mente y el cuerpo de uno sean separados por una entidad malvada y hostil es convincente y genera un gran horror Sin embargo, las películas de posesiones que involucran a Satanás al mismo príncipe de las tinieblas o uno de sus secuaces simplemente me dejan frío Dicho esto, hay un puñado de puntos brillantes flotando en el interminable mar que es el género de posesiones y exorcismos Este es mi top personal total y como dije en la anterior parte, seguro que me dejé unas cuantas en el camino Si bien muchas películas de terror con temas de exorcismos pueden desanimar al público las más aterradoras de género se destacan por sus historias convincentes actuaciones de primer nivel, sustos aterradores y emociones genuinas Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí Así que recordad, el cine es un espejo pintado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!